Es el señor de la fama pasada. Hola, hola. Ya estamos aquí en vivo desde la página de Sabores, Sonidos y Colores de mi tierra. A punto de entrar ya al aire aquí en cabina de la FCHK 960 de su AME. Pongan a sintonizarnos también en la radio y luego nos dicen cómo nos escuchamos. ¿Cómo se escucha mi melodiosa voz? Y la de Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Agradecido. Feliz de estar aquí otra semana más, nuestra segunda semana aquí en esta nueva casa. Sí. Así que agradecidos también a todas las personas que están siguiendo esa transmisión para que no se la pierdan completita porque va a ser interesante. Sí, vaya que sí, tenemos hoy a un invitado de lujo, totalmente de lujo. Y nos viene a traer un libro que está ahorita promoviendo el señor Carlos y Pablo Sostaya. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo nada porque hayas sentado en la invitación de hoy. ¿Qué pasa? Y muchas gracias. Y el libro que nos presenta ya de hoy me tiene así como que, ay, me he pegado, me he emocionado. Porque es un muy buen libro. Se llama Horas de amor y pasión. ¿Qué tal, eh? Ahorita vamos a presentar ya de todo eso. Mientras empiecen a compartir el programa, mándenos mensajitos que quieren saber sobre esta obra que vamos a estar ahorita. Pues cómo se podrá decir, vamos a estar, este, no, desmenuzando, porque está muy interesante, ¿verdad? Y pues obviamente que nos siguen desde la HK, a nuestra nueva casa. Y de un besote a nuestra productora hermosa, Rupita Tellez, que no está ahora, ¿no? ¿Cómo te ganaste? No sé, yo ayer nada más la vente por ahí en una calle que me dijo, pero no sé dónde se ha quedado. Oye, a su casa la llevaste. No, es que ella me dijo, aquí me dejas algo, no, con gusto. Y dije, bueno, ni pregunto, ¿verdad? Sí, qué tal que tenía por ahí la cita, ¿verdad? Sí, pero después de la reunión que tuvimos con Dina, que por ahí ya nos estaremos platicando. Qué maravilloso. Y por ahí estaremos dando la sorpresa, ¿qué día viene Dina aquí a Camina con nosotros? Sí, qué emoción de que ya está ahora sí totalmente confirmado y afirmado. Afirmada y confirmada, así es. En el concurso de sonidos de mi tierra, recuerden que ya el 25, sábado 25, iniciamos el concurso para que se vayan todos a Casa Bariachi, va a estar totalmente abierto a público para que estén disfrutando de este buen concurso que pinta maravilloso. Así es, y mírate que tuvimos una sorpresa que se abrió el espacio para dos personas más que estaban por ahí en la lista, que los teníamos pendientes, habían empatado con el último que ingresó y no quisimos cerrarles la oportunidad, así que en vez de 20 son 22, vamos a tener 22, pero las eliminatorias siguen igual, la primera semana terminan ahora 6, no 5, ahora 6 y la segunda semana igual 6 para que pasen 5 y 5 a la semifinal. Qué emoción, porque eso quiere decir que hay muchísimo talento aquí en Jalisco. Y quisimos abrir la puerta todavía más, pero nos íbamos a complicar más nosotros solos, ¿no? Entonces. No, pero pues esto nos da falta que podamos hacer un segundo concurso. Así es, sí, daca, abrir una segunda oportunidad para todos que se quedaron esperando en esta primera ocasión. Así es, así es de que estén muy al pendiente, si igual vayan, sintonicen el programa. Ay, qué emoción, tienen que escuchen eso. Sí, sí, súbrenme, se me ha hecho emoción. Qué emoción. Qué emoción. Y dice Mácheca, muchas gracias por estarmos este año. Sabores, sonidos y colores de mi tierra con lo mejor de los nuevos talentos de Jalisco. Ven, descubre, ama y vive los tesoros de nuestra tierra. Sabores, sonidos y colores de mi tierra. Iniciamos. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Sabores, Sonidos y Colores de Mi Tierra. Transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de la XEHK, la voz de Guadalajara, en el 960 de su AME, para todo el mundo. Y en control se encuentra con nosotros hoy Irlanda. Irlanda, muchas gracias. Buenas tardes y mucho gusto, Irlanda. Ahora sí está saliendo en cámara. ¿Qué tal? Ya saluda. Si volvió hacia la mano, ahí está porque hoy sí la alcanza a cubrir la cama. Y en micrófonos pues estamos su servidor, Ivonne Vilches, y Emanuel Hernández. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, feliz de estar aquí una semana más, nuestra segunda semana en esta de nuestra casa. Qué grandes invitados te consigues. ¿Verdad? Así que muy, muy feliz de que estemos aquí, de que nos estén sintonizando nuevamente, de que no se pierdan este programa que va a estar muy, muy interesante. Sí, la verdad, sí. También queremos agradecer a la producción, a usted, a nuestra productora hermosa, le mandamos un besote porque hace esto realidad, Emanuel, el que estamos aquí. Yo, mira, todavía me emociono, me pongo cochinita del lugar en el que estamos, porque estamos, como bien dice tú, estrenando casa. Así es. Y pues es una casa icónica. Y de hecho, me lo mencionaba ayer, dice, como que todavía no me caía el veinte, ¿en dónde estamos? Sí. ¿En qué estación estamos ahora? Entonces, todavía estamos así como que todos de, ¿es el sello que estamos aquí? Sí, no podemos creerlo. Y de eso, yo me emociono a mí el que nos pongan este tipo de spot que se usaban antes. Sí. Y que eso escuchabas en tu casa. Así es de que es emocionante, es muy interesante el estar aquí en donde han pasado muchísimas personalidades del medio de la locución. Y pues es un honor estar aquí y sobre todo trayendo invitados de lujo, como es el día de hoy, hoy miércoles 15 de junio, una vez más con invitados, bueno, invitados de lujo, Carlos y Pablo Sosaya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué tal que nos presenta hoy su libro el titulado Odas de Amor y Pasión? Un libro muy, muy interesante, ¿verdad? Bastante. Bastante interesante. Nos viene así con la zozobra porque este libro lo acaban de presentar en un festival, ¿verdad? En un festival de Zapopas. En Zapopas. ¿Cuánto tiempo dura este festival? ¿Y a partir de qué día están? Están, dura toda esta semana nada más. Ah, es una semana. Una semana. Empezaron el sábado pasado, creo que empezaron el sábado pasado y van a terminar el domingo. Ah, bien. Y va a haber un tonal de actividades muy, muy interesantes ahí en la antigua presidencia musical de Zapopas. Ah. Que le están convirtiendo en un museo. Julio Herrera se está encargando ahí de la transición. Oh, eso no sabía que empezaron. Para que no se llame de quelites, pues, porque ya ves. Ya ves, pero se les ocurren usos, y usos que les contas medio extraños, ¿verdad? Entonces, hay gente con conciencia dentro de los ayuntamientos actuales de Zapopas. Ya me tengo que conocer a Julio Herrera. Ah. Este, y él está rescatando el lugar. Para que vayan a, vayan a disfrutar del resto de las festividades esta semana y posteriormente en el museo. Ahí voy a presentar una, una exposición. Ay, qué tal. Sí, porque déjenme les comento que el señor Carlos Di Paulo no solamente escribió este libro. Él es escultor, es escritor y reconocido como productor de las artes y la cultura. Nada más. Nada más. Casi nada. Y vende tamales los domingos. También. Sí, pues, no podía faltar. Sí, pues, no podía faltar. Era sus pedidos. Y una vez de a teléfono, no sé, y los redes sociales. Y se ven tamales. Y, pues, bueno, ¿qué te parece, Manuel? Si entramos ya al tema. Claro que sí. Sí. A ver, ¿qué quieres saber tú, Manuel? Pues, vamos preguntando lo primero, ¿no? Lo principal, ¿de dónde nace la inspiración para escribir este libro? ¿De dónde le viene toda esa inspiración para hacerlo? Mira, antes de escribir este, escribí el libro de Cuándote Mil. Ok. Es un, es una narrativa muy mal escrita, por cierto, unos errores de semántica, horrible, mal ortografía. Sí. Pero me sirvió de enseñanza y aún así lo publiqué. Me valió, me valió. Entonces, de ese libro a una, una amiga mía me dijo, oye, ¿y por qué no le sigues? Digo, me, 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 me gustan los poemas del libro, la, la, la narrativa, sí, está, de la frega. Pero los poemas que escribiste, los sí me gustaron, ¿por qué no le sigues? Claro. Y luego por ahí también conocí a Ediberto, de la editorial que en la actualidad me promete, este, y, pues, me dicen, pues, sí, échale ganas. Sí, sí. Está bien. Bueno, entonces ahí tengo unos poemitas, ahí medio empezados y, pues, empecé a transformarnos en poemotas. Sí. Luego una otra persona me dijo, oye, este, como que te sale bien el erudismo. Ajá. Y yo dije, brrr. Te doy mi número. Lo amo a todos. Sí, gracias. Es la experiencia de los barrios. Qué clase de propuesta me está diciendo, ¿verdad? Sí, no, no, todo, en todo serio, una, una, una chica bien, una, una alumna, esa alumna. Entonces, pues, ahí surgió Odas de Amor y Acuación. Es un, es un compendio de, tengo alrededor de dos mil setecientos poemas coleccionados en mi computadora. Entonces, de ahí me puse a, a, a seleccionar los que más me gustaban a mí en lo personal en ese entonces. Y este libro tenía que salir antes del dos mil dieciséis porque ya estaba prometido para la FI. Ah, ¿qué tal? Entonces, pues, ya las últimas, me dice mi editor, si no me mandas el archivo ya, ahorita, no va a salir para la FI. Y... ¿Cómo es posible? Entonces, pues, ahí sí hubo dos, tres que los, que los tuve que meter en la carrera, pero salió muy bien, salió muy bien. Hasta ahorita no he recibido comentarios negativos. Este libro es, es mi best seller, tanto en Amazon como en físico, ya va la tercera edición. ¿Qué tal? Entonces, se ha vendido en la República Mexicana. Aquí en Guadalajara se ha vendido muy poco porque, mea culpa, lo he promovido poco en la ciudad de Guadalajara. Tenía una gente que me andó promoviendo en el DF, me promovió en Monterrey, me promovió en otras partes de la República y nunca se me ocurrió preguntarlo aquí en Guadalajara. Nada más aquí, sí hubo en, pues, con Alfonso Collin, ¿no? Un saludote, por cierto, ¿eh? Un saludo a él. Un saludo a él. Hoy no se fue plantado. No se fue plantado. Sí. Ojalá que se recupere pronto que no sea, que no sea eso que está prezado. Que no sea algo positivo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y que si sea negativo, tres tequilas. Exacto. Hoy sí, hoy sí lo veremos negativo, ¿verdad? Sí, sí, porque el alcohol mata a todos. Sí. Y así es de que este libro, ¿lo dedicaste a alguien o pensaste en alguien al estar haciendo ese tipo de poesía erótica? Sí. Principalmente a mi esposa y a quien se lo dediqué. Huelga a decir que cuando salió en la fil, ella no sabía que estaba dedicada a ella. Ah, qué tal. Entonces me acompañaron a la fil, mis hijos, son mis principales fans. Mi esposa también, nada más que ella como que le da pelita eso del erotismo. Y ya, sin provocar, que tu marido escribe el erotismo. Bueno, son dominianas las dos caras. Pues es que por esos tabús que todavía tenemos, ¿no? Yo creo que también es parte del... O que se tenía, ¿no? Porque hoy en día muchas mujeres ya son más aventadas que los hombres. Ah, bueno, sí. Sobre todo en esos temas, sí, las mujeres de antes, como lo mencionas, como que todavía les apena y es parte, es algo normal para ellas el no verlo como algo tan abierto, ¿no? No, y no es tan fácil también. O sea, a lo mejor no puedes ver muy modernas en todo, pero en ese tipo de situaciones no. Que aparte también no con cuartita se habla, ¿no? Sí, obviamente. De esos temas con cualquier persona puedes tocar el tema. Así es. Porque luego se puede maninterpreter. Exactamente. Sí, luego luego ya el cara... Hay muchos, hay muchos. ¿Y el erotismo es escrito, es atractivo para la gente? No para todos. Mira, el erotismo es una parte esencial de la vida. Sí, claro. Existe el erotismo desde que el ser humano es ser humano. Sí. Desde que bailaban alrededor de una hoguera tocando troncos huecos como tambores. Esa danza es una réplica de la danza antigua de los animales. Porque debemos recordar que si evolucionamos, pues evolucionamos de algo. Y lo llevamos a invertir en los genes, ¿no? Así es. Entonces, ya existía el erotismo desde mucho porque son rituales de apareamiento. Si no existieran los rituales de apareamiento, se hubiera acabado la humanidad hace mucho. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué mejor que endulzarle el oído a la pareja, tanto hombre como mujer? O sea, no está casado con un género, ¿no? Sino que, como lo decías antes, ya hay mujeres muy aventadas. Así es. Sí, demasiado. Es que, por ejemplo, una chava me compró el libro porque se lo iba a leer a su pareja. Se lo voy a leer a mi pareja. No me pongas y las en la cara. ¿A quién se lo leo? Quítate de mi oído. Quítate de mi oído. Aléjate de mi oído. Y es que sí, o sea, está padre también para entrar en ese juego con la pareja. De que quieres también derribar esa llama del amor, ¿no? O parejas que a lo mejor ya tenemos tiempo, ya casados y que dices tú, ay, pues es que siempre es lo mismo. Sí. Entonces, si aparece un libro así, también sí se me haría como interesante leerlo porque no es lo mismo, pregunto, porque no es lo mismo las imágenes que a lo mejor son muy grotescas cuando las ves, las aprecias, a estarlo leyendo que es diferente, ¿no? Yo creo que hasta lo gozas y lo sientes distinto, ¿no? Sí, es que se activa la imaginación, se activa el yo interno y como lo mencionaste ahorita, ¿no? Si ya llevas una vida de casado donde de repente se torna un poco aburrido, de que hay otra vez tanto lo mismo. Monótono, ¿no? Algo monótono. Es que hay que encender la chispa, ¿no? Sí. Porque está demostrado que si falta, si falta el sexo en el matrimonio, el matrimonio falla. Puede fallar todo, pero si ya que falta el sexo, ya vale un poquito. Sí, está grave. Claro. Es porque ya llegó a un límite, ¿no? Exacto. A un límite, es decir, ya no hay ni eso, pues... Tanto él como ella pueden sentirse. Sí, ya no te provoca tu pareja, la verdad, vea lo que gusta, o sea, sí es complicado. Pero fíjate que hay una manera de reencender la llama, o sea, te casaste con esa persona porque sentías algo por ella, porque tenías un apego, o te gustaba, etc. ¿Y qué ocurre durante el enamoramiento? Pues vamos a hablarle bonito. Exacto. Bendito cielo el bañil. No, ese no, ese es otro, ese es otro. Esos frases tan padres, ¿verdad? Esos frases tan padres. Vamos a un pequeño corte, no sin antes decir el pensamiento del día de hoy. Mira hacia arriba, ríe en voz alta, habla fuerte, mantén el color en tus mejillas y el fuego en los ojos. Adorna a tu persona, mantén tu salud, tu belleza y tu espíritu animal. Regresamos en un momentito más a su programa, Sabores, Sonidos y Colores de mi Tierra. Tómate el pastillo. A final. Eso soy muy muy silencio. Es silencio, muy silencio. Y tu espíritu animal. Igual ahorita ven que... Hablando de las aleaciones, ¿verdad? Y tu espíritu animal. Ahorita, al regresar vamos a hacer una elección de un regalo, que va a ver el sábado. Y nos vamos con algo que nos quede peor, porque voy a ir seleccionando el que... Tomás, tomás cachondo que tenemos. A ver qué dicen allá, a ver, cachondo o no cachondo. Quieren escuchar. Mi celular se puso bien cachondo que ni quiere cargarme la... A ver, ¿para qué así, Luis? Vamos a ver. Vamos a ver, perfecto. Dice César Pera, saludos. Saludos, muchas gracias por estarnos interesando y por compartir el programa. Manuel Vilcet dice saludos a mi conductor Estrella. Y vos, Vilcet, a Emanuel y a su invitado Estrella. Gracias. Loretta Castillo dice saludos a mi estimada y querida amiga Ivor. Un fuerte abrazo y saludos para su invitado y para Emanuel. Amigo, un abrazote para su hermosa bebé. ¿Sí, Vilcet, a Emanuel, ahorita Castillo? Sí, sí, claro. De María Chico Papá II II, así es. Un saludo. Que de hecho su hermano, su hermano hoy está de fiesta, así es. Un muy fin abrazote. Un saludo para tu hermano que está de cumpleaños, que hoy está de cumpleaños. Un fuerte abrazo para él. Felicitaciones de parte de aquí, de toda la producción de saludos a los ciudadanos. Sí, de hecho sí, un besote hermoso, un abrazote. Y ojalá nos invitas a la fiesta, verdad? Sí, la única que toca darle el abrazo de nuestra parte. Dile que yo me desocupo del programa como a la soncia, que si puedo llegar todavía a la fiesta. Si hay pozole, con gusto vamos. Sí, vamos, de verdad, por favor. Yo me imagino que va a haber música, verdad? Todo, la celebración completa para ahí. Sería como que no hubiera. A mí se lo saliera, por favor. A mí se lo saliera, por favor. A mí se lo saliera, a mí se lo saliera, a mí se lo saliera. ¿Vas a contactar a mí, a mí se lo saliera? A saber, yo con los cuidados muy buenos, ¿eh? Te lo puedo recomendar. Un abrazote y un abrazote, de verdad, muchísimas felicidades. Y ojalá que pronto estén de regreso en mi programa, ¿eh? ¿Vamos de regreso? Vamos, venga, a ver que ya nos agarramos. Sí, qué bonito. Para que aquí nos venga todo el maría. Sí, qué lindo el que venga. Estamos de regreso en su programa, Sabores Unidos y Colores de mi Tierra. Y les vamos a pasar el número telefónico para que se puedan comunicar con nosotros. Es el 33 36 16 97 95. Para que nos manden algún saludito, algún mensajito. También estamos en vivo en la página de Sabores Unidos y Colores de mi Tierra en Facebook Live. Ya estamos para que nos oficen a compartir y nos digan qué es lo que quieren saber sobre nuestro invitado de lujo. O sobre los poemas eróticos. A ver, ¿cuál les gustaría escuchar? Y sin antes, continuamos ahorita. Nos está echando aire. Vamos a dar una mención, Emanuel. Emanuel, fíjate que este fin de semana, el sábado 18 de junio, va a haber una cena baile de gala llamada Blanco y Negro. Muy elegante, ¿eh? Toda la cosa. La cúpula sinaloense que está ubicada en Belisario Domínguez 12 54 a las 8 de la noche. Y las reservaciones son en el teléfono 33 38 20 04 11. Y el costo, pues, no se va a ser muy caro, 200 pesos. Y fíjate nada más quién va a estar, Emanuel. A ver. La orquesta Tropicondo y la orquesta de Enrique Reyes. O nada más que nos quieren. Dos grandes orquestas van a estar este sábado 18 de junio en esta cena baile de gala Blanco y Negro. Y pues, obviamente, todos de gala, la verdad, o de blanco o de negro o blanco y negro, tal como dice. Así es. Para que se vayan este sábado a las 8 de la noche inicia. ¿En dónde más? Pues, en la cúpula sinaloense. Que creo que ya lo ubican, ¿verdad? Por ahí yo siempre se los naciendo todos los miércoles y sábados. Ahí estamos. Así es. Así que para que se vayan a este gran evento. Y pues, ¿qué te parece si nos platicas o nos dices algún poema de tu libro, Carlos, por favor? Que nos lea algo. Sí, sí, sí. Déjalo, tú te lo echó. Sí, porque ya me pasaron carotitas. A ver, los extinguidores. Si con palabras pudiera tocarte. Si con palabras pudiera amar, te escribiría sin descanso hasta morir. Cumplió mi papel en las manos. Pero sé que al escribir no te toco. Más pienso que al leerme me sientes. Por lo tanto, escribo incansablemente. Para que al sentirme te enamores. Aunque fuera, aunque fuera solo de mis palabras. Uy, ¿qué tal? ¿Sabes qué es lo que le da el toque? Además, digo, del escrito tan llegador. Sí. La voz que tiene. Eso, fíjate que sí, eso ya te iba a comentar. No me hables tan cerca porque... Es como buen locutor, ¿verdad? También, sí, sí. Así que obviamente le da esa información rica. Sí, sí. Que debe de tener, ¿no? Una poesía, sí. Debe de tener una... Esas... Para todos los que quieran escribir poesía, escribe lo que pienses, luego lo lees en voz alta. Y si te suena bien, está bien. ¡Sonda de cariño! ¡Sonda de cariño! ¡Sonda de cariño! ¡Sonda de cariño! Si pudiera recorrer el tiempo, sería recorrer tu cuerpo, sentirte, abrazarte, besarte, tomar medidas en tu cintura. Si pudiera recorrer tu cuerpo, sería recorrer la distancia, desde mi deseo febril detenerte hasta el lecho donde fuiste mía. Si pudiera detener el tiempo, ¿dónde tendrían tu cuerpo para recorrer la distancia que separa a mi boca del mapa de tu tiempo? ¡Ay, qué bonito! Y fíjate que están, o sea, como románticos, eso me hace. Así es. Como algo que a mí me gustaría que a mi marido, ¿verdad? ¡Listo, eh! ¿Estás listo? Sí, ya me sonó pedrada. ¿Verdad? O sea, que como en una noche así como con velas, con una cena rica y que te esté leyendo... No, pero más bonito que se lo aprendiera en memoria, ¿no? Eso. Que se lo aprendan y llegue y... No, 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 no. ¡Ey, papá! O sea, hay que darle un contexto completo, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, sí, de hecho... Señoras y señores tienen mucho que aprender. Sí, demasiado. Todo este libro para que conquisten a su mujer o a la que quieran. Hay que cambiarle el susurro en el oído. No, no, despiértate. Es hora de que me hagas el desayuno por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojalá de levantarse. Por lo que haces... No, llegas y le dices algo de eso. Imagínate, se levanta y desayuno que ahí la plancha todo. Sí me la pidas. Sí me la pidas. Nada. ¿Y qué respuesta ha habido en el público? Pues he tenido reviews, revistas, revisiones también de extranjeros y de todos tan buenos. Todos, no hay ninguna que dirá a Lidolf. Que no les agrade. Es correcto. Sí, porque de repente la uno de los que cojo me hace gracias por... Gracias por la intervención. Y es que sí, o sea, yo por eso preguntaba que sí es difícil porque como que está acostumbrado más el hombre de que le hablo bonito y acierto sencillito. Pero ya como para algo más, no sé, como elaborado, como algo que tú bien dices, para alguien que realmente quieres o amas, decirle ese tipo de poesía es satisfactoria hasta para uno, ¿no? O sea, que el hombre muchas veces ya ahorita, como estamos diciendo, tanto de la mujer que es muy aventada, que hay chavitos que ya no conocen nada de esto, del romanticismo. Ah, sí. Entonces todo esto ayudaría mucho a estos chicos, ¿no? Es correcto. ¿Verdad? Sí, mira, el detalle es de que cuando yo tendría 14, 13, 14 años, estaba en la edad del enamoramiento. En aquel entonces éramos enamorados diferentes, ¿no? Sí, claro. Y no sé, ha de ser por el WhatsApp. Ese es lo que marcó la diferencia, el WhatsApp y Facebook. Porque pues ahorita ya es puro WhatsApp. Por un mensajito. Por un mensajito. Hoy con las aclaraciones no solo en persona, son mensajes. Y los cruenes. También. Entonces, afortunadamente ya no tienen ni el valor de irte a presentar, así como veniste a conquistarme, pues ven a terminarme, ¿no? Yo también voy a dar, ¿ah? Y ya no, o sea, desafortunadamente ya los chabos ya no saben de eso. Ya no saben de eso. Y pues esta es una buena forma, ¿no? Sí, sí, sí. La poesía es una buena forma. Incluso, ¿le puedes decir a alguien adiós y que te lo agradezca? De bonita manera. Sí. O sea, ahí hay formas. Termina bien, ¿no? Sí. Así es. O sea, no nada más de que, ah, bótate la goma y ya muere. Sí. Feo, fea. Y se dijera nada más así, pero ahora se dice el macho. Exacto, más, pues más como humillando a la persona, ¿no? Así es. Y aparte de esto, este tipo de poemas no cae en lo vulgar, ¿verdad? O sea, es más como más romántico, ¿no? Procuro sustraerme de la vulgaridad. Porque no me gusta la vulgaridad. No quiere decir que soy muy pulcro al hablar, ¿eh? O sea, hace falta verme en una fiesta con un par de cervezas en la panza y poniéndolo con tanto de los chistes más. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Pero fuera de eso, en la escritura no le gusta la vulgaridad. Hay formas de decir las cosas sin tener que ser vulgar. Claro. Bueno, aunque para muchas personas lo explícito es lo mejor. Para eso tenemos al Marqués de Saad y otras lecturas entretenidas, ¿no? Pero en mi escritura no van en contra vulgaridad. Quiero dar a entender algo. Lo manejo con las palabras para que el lector pueda caer donde yo quisiera que cayera para entender. Saberlo manejar, ¿no? Saberlo manejar. Saberlo manejar. ¿Y cuántos libros ha escrito Carlos y Pablo? Cuando te miro, Oda de Desamoritación, El Hombre de la Ventana, El Libro de los Delirios, De Musas, Orgasmos y Decepciones, y hay otro. Estoy escribiendo la segunda parte de El Hombre de la Ventana, ahorita. Quiero presentarlo aquí en un año atrás. ¿Y en qué momento? Entre escultura y escritura hay cosas como... Yo no entiendo. ¿En qué momento se da eso? Es que escribo más rápido que lo que pinto. Eso es definitivo. Definitivo. Entonces, ahora que me invitaron a exponer allá a Presidencia Municipal, pues tenía... Hay guardados de otras exposiciones que nunca saqué. Tenía guardados como 40 horas. Entonces, dije, pues estas se van, vámonos. Y es que son de las cosas que me gustan mucho a mí, y no las quería sacar, pero... Me invitaron y digo, bueno, está bien. Ojalá que no se venda. Pero si se venden, bienvenidas, ¿no? Claro. No le hago el fuchi a que se venda ni a que se vayan a colgar otro muro, no a otra pared, pero... Este... Y la escritura me complementa, ¿no? Es complementario, porque a veces estoy escribiendo algo y se me ocurre dibujar algo. ¿Qué tal? Hasta que se venga a ti. Vale. Y a veces estoy dibujando algo y digo, esto, por ejemplo, en mi página en Facebook, se llama Cuando te miro, cuando te miro a TV. Sí. Entonces, de repente, tengo una horita y ya digo, ah, esto lo voy a escribir a esto. Lo escribo y lo publico con todo y la reseño. Ah, ok. Y es una especie de poema. Este... Luego, de repente, publico cosas de reflexión que no tienen ningún tipo de éxito de nada y las leen. Pero no las publico. Alguien no lo da que diga. Sí, es la hora de la reflexión. Es que a nadie le gusta que le digan que alguien es culpable de algo. Sí, lo aceptan. Es mejor decir, él es el culpable de tus problemas. Sí, claro. Entonces, eso me da, ese es otro tipo de fenómeno, ¿no? Existe. Y desafortunadamente es porque el pensamiento ya no es cosmopolita, ya no hay una variedad de pensamiento. Sí lo hay. O sea, si hay una variedad de pensamiento, sí lo hay, nada más que no estoy bien perfilado o bien. O sea, así es. Y se hace mucha falta porque, como ahorita la Expo Film ha tenido mucho éxito aquí en Guadalajara. Sí. Y es donde tú presentas el tema que está muy bueno. Sí. Y ha tenido un éxito bueno, pero a secas. Bueno a secas. Este, definitivamente no puedes competir contra los, contra los titanes, ¿no? Si, si, si traen a Tolkien para Tolkien, ya se volvió. Este, a la de Señor Los Anillos. ¿Sí o no? Ay, ese sí. ¿No lo hace? ¿No lo hace? Bueno. Vargas Llosa o viene alguien así, pues te roban la cámara, ¿no? Totalmente. O sea, tú estás aquí y el cuate está allá. Pero para eso es la fil, ¿no? Para apoyar a los demás escritores, no nada más a los de renombre. Sí, pero el problema es de que la gente, las personas no lo entienden así. No me encanta. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay algún evento masivo de varios artistas que invitan a Manuel Hernández, por ejemplo, pero está Banda Juicillos o está algún otro cantante ya de renombre, la gente y los medios de comunicación, como lo mencionan, prefieren irse con el conocido que escuchar al desconocido. Porque el conocido aunque no está temado, aunque no les quiera dar la foto, pero lo están viendo. Es correcto. Y aunque el desconocido que tal vez tenga el mismo talento o su talento se pueda comparar con el... O superior. O superior exactamente en los escritos que en este caso tienen su invitado, pues la gente prefiere irse con el que tiene el nombre, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a un pequeño corte, no sin antes decirles nuestro siguiente pensamiento. ¿Qué más da lo que piensen de ti? Nadie sabe el dolor que has soportado, las malas experiencias que han dejado una huella en tu carácter, ni lo que has tenido que padecer para sonreír de nuevo. Regresamos en un momentito más aquí en su programa Sabores, Sonidos y Colores de mi Tierra. Bueno, ayer justo antes hablamos de eso, con Lina, que muchas veces hacemos como que lo que la gente quiere que hagamos. Sí, realmente. Buscamos agradarle más a la sociedad que a buscar nuestra propia felicidad, y es cierto. O nos afecta lo que dicen. Sí, lo que hablan. Sí, me rollo, me ropa. Es que sí, o sea, a veces como ven dicen, es que hago muchas cosas buenas y nadie las ve. Así es. Y un esforcito. Ah, no, todo mundo. Eso, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Y ese sí me llamo mucho y así como que... Mira, mi celular ya le bajó un poquito su intensidad y se salió. Dice Osvaldo González, saludos a todo el equipo de Sabores, Sonidos y Colores de mi Tierra, Producciones Telles y Bombiches, a Manuel Hernández y a su gran invitado. Osvaldo González, ¿quién será ese? Y no te hacen comentarios de... No, no dice que lo han comprado ni que lo han comprado ni que lo han comprado ni que lo han comprado. O sea, ¿cómo? Y que lo va a poner en práctica. ¡Híjole! Me huele mal. A ver. Larga Gutiérrez dice, tenemos una gran feria de libros, pero malos lectores. Muy cierto. Tienes razón. Yo diría, no, malos lectores, más bien como mexicanos creo que no tenemos la cultura de la lectura, ¿no? Eso, fíjate. Y que como bien decimos ahorita ya los chavos de hoy, como todo es por internet, todo lo tienen aquí a la mano, en lugar de buscar cosas buenas, o libros, porque también hay libros que pueden descargar, nos van, se van carrosfuegos, se van a las cosas que no les dejan nada bueno, y este, y tiene mucho que ver, pero yo he visto que sí tiene, ah, bueno, aquí en Guadalajara, cuando está la fil, sí tiene mucha convocatoria de jóvenes. Sí. A mis hijos, yo por lo menos, yo estoy orgullosa de mis hijos porque les encanta siempre que va a ver la fil y son los primeros que quieren ir. Lo único malo es que con quien vives con Yuya y todos esos que dices, ¿qué escribieron? Sí, fíjate. O sea, lo que platicamos ahorita, ¿no? Un youtuber que tal vez dices, el contenido que te está manejando, no está manejando nada, pero es lo que los jóvenes consumen, y por eso es el éxito que tienen ellos, ¿no? Así es, y hay que ver también, hace que se enfocen, ¿no? Lo comparo, por ejemplo, con la música, yo que soy el cantante, porque, por ejemplo, como cantante te preocupas por hacer una buena producción, una buena letra, una buena canción, y sale una canción así todo horrible, toda fea, pero es lo que la gente hoy consume. Sí. Lo que la gente hoy ha escuchado es, ¿es en serio? Así es. Y se mueve más el morbo. Exactamente. Así es. Sí, de hecho. Se mueve mucho más el morbo. Dice Blanquita, dice, Yvonne y Emanuel, les aviso que tenemos boletos simples para la obra 2 más 2 en el Teatro del Fuerito de Carlos Corona. Ah, sí, tiene razón. Que me llamen para registrar sus nombres, ustedes pongan la dinámica para los premios, para regalar boletos. ¿Cómo ves, Emanuel? Muy bien. Para que vayan a ver esta obra de teatro. ¿Cuántos tenemos? Ah, dice, tenemos boletos simples para la obra, pero no dice cuántos, Blanquita. Imagínate, Blanquita, que andemos regalando guías y nos dice que nomás tenemos dos. Pon los límites, por favor. ¿Y cómo, qué dinámica te gustaría que hiciéramos para regalarles sus boletos? Ah, mira, ya puse que cinco. Ah, cinco. Cinco sencillos. Hmm. Pues podríamos avisar dos por radio y tres acá en el Facebook a quienes se vieron. Sí, ¿verdad? Que nos digan el nombre de nuestro invitado. Completito. Lo dije al principio. ¿Verdad? Ya no vayas a eso. Ya no vayas a decir. No, si estuvieron desde el principio, yo creo que sí se las salen. No, si leen la descripción del video. De hecho, en el flyer, en el flyer, en el flyer, ahí viene el nombre completo. En el flyer, ahí viene el nombre completo. ¿Listo? Es la primera canción que yo bailé. A ver, sí, sí. Sí, sí. Cuando tenía seis años. ¿Qué? 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 Estamos de regreso en su programa, Sabores, Sólidos y Colores de mi Tierra. Desde la XCHK, La Voz de Guadalajara, en el 960 de la AM. Y les damos el teléfono en cabina que es 3336169795 para que se comuniquen con nosotros. Y recuerden que también estamos por Facebook Live, ya también transmitiendo totalmente en vivo. Gracias a todos los que están compartiendo el programa, los que nos están siguiendo, por todo lo que nos están enviando de mensajitos. Y pues les damos una vez más la mención de este evento que va a haber este sábado 18 de junio a las 8 de la noche en el Salón de Eventos, La Cúpula Sinaloense. Es una cena baile de gala llamada Blanco y Negro. Y el costo del boleto es de entrada, es de 200 pesos, y se pueden adquirir en el teléfono 3338-200411. Y estará en la orquesta Tropicombo y orquesta Enrique Reyes. Este sábado 18 de junio, para los que estén interesados de ir a esta cena baile de gala Blanco y Negro, pues comuníquense ya, para que ya hagan su restauración. Y pues ahí nos vamos a ver, Emanuel, porque pues voy a ser la maestra de ceremonias del evento. ¿Cómo va? Pues va a estar completamente de lujo, ¿no? Que mejor que esas dos sonoras, no, porque esas, esas dos orquestas, y pues sí, bajo la conducción de Yvonne Beach. Imagínense, ay, no, va a estar muy padre ese evento, y un evento como los que se hacían antes, ¿no? Así es. Porque antes de decirse, se daban con puras orquestas, y todo el mundo muy elegante, muy apropiado, como deben de ser, ya ahora los bailes, ¿no? Sí. Y el evento donde vayas, pues sí, bien vestido, de acuerdo a la ocasión. Así es. Y sobre todo escuchar y tener ganas de escuchar una muy buena orquesta, que ya no se da tan poco. Así es. ¿Verdad? Como que esas cosas se van perdiendo, y las tenemos que ir recuperando. Y sobre todo tan barato, ¿no? Sí, bastante. Porque 200 pesos ir a escuchar dos buenas orquestas, pues vale la pena. Sí, la verdad, sí, así es de que pues corran a hacer su reservación. Igualmente, los que no, pues ahí también el sábado ahí pueden estar vendiéndoles boletos para la entrada. Y pues bueno, seguimos aquí con nuestro invitado. Iba a dar el nombre nuevamente, pero no, porque tenemos esa dinámica para que se ganen esos boletos también para ir al teatro. Así es de que pues se los dejo ahí detallita para que corran a ver el flyer y ven el nombre. Yo lo que quiero saber, ¿qué fue primero? ¿El amor por la escultura o el amor por la literatura? Primero fue el amor por el arte. Yo desde muy niño, mi abuela me jaretaba libros. Entonces, leí de este y luego lo platicamos. Entonces me leí todas las historias de Julio Verde. Ah, o sea, después platicabas con ella. Sí, no, porque mi abuela era un, era un, era un, era buenísimo, era muy, muy curta. Entonces no la puedo engañar. Entonces ahora, ¿o lo leías? ¿O lo leías? ¿O lo leías? Sí, Martín. Entonces, Edgar Rappó, Julio Verne, este, Mowgli me impresionó, me impactó cuando leí Mowgli. No el de Disney. ¿El de Disney? El libro de la selva, nada más que le pusieron el Mowgli a ese librito hace muchos años. Sí. Y tal y tal cual lo narró Roger Kipling. Todo y las salvajadas que ocurren y ese me impactó también. O sea, y dibujar, pues siempre he dibujado, siempre sé que me acuerdo. Publiqué mi primer libro cuando tenía 18 años. ¿En cómo? ¿En cómo? Sí. Ese lo publiqué en inglés. Ajá. Y no sé dónde quedó, ya nunca lo he podido volver a ubicar, no sé dónde está. No sé. Entonces, pues ya me rendí y dije, bueno, ya. Acabo estaba re mal. No le gustaba tanto. Luego, después de ahí, seguí con la pintura. Tuve exposiciones aquí y allá. Y ya después, no fue sino hasta el 2011, donde ya realmente me puse en forma. Dije, no, tengo que dejar algo, ¿no? Para que, pues, planteó un libro, creé un hijo, pues me falta escribir un árbol. Algo así de especial. Escribir un libro también. Por ahí va la idea. Planteó un hijo. Escribí un árbol. Y todo eso fue en dónde, ¿en Sonora? No, aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Soy expatriado. Tú eres de Sonora. ¿De Cananea? De Cananea, sí. Pero soy expatriado cuando tenía tres años. Y he vivido entre México y Estados Unidos todo este tiempo. A mitad del tiempo allá, a mitad del tiempo acá. Ajá. Más o menos. ¿Y te gustó mucho aquí Guadalajara? Me gusta mucho Guadalajara. Lo que no le gusta es tanto polvo, pero... Pero sirve ideal. Vivimos en un planeta que se llama Tierra y la Tierra huele cuando hay viento. Así que eso es gratis. Así es. Bueno, depende de la zona también. También. Hay una zona de mucha, mucha tierra. Acá, allá va mi rancho, hay mucha tierra. Así que depende de la zona. Mucha tierra. Mucha, mucha. Adelante, Manuel. Oye, Carlos, ahorita que nos mencionas, que nos hablas después de tu libro, este último que es el que estás produciendo. ¿Hacia qué público va dirigido? Y no sé si tengas una idea de quiénes han sido tus mayores compradores. ¿Entre qué rangos de edad? Rangos oscilan entre los 30 y 50 años de edad, más o menos. Ok. Uno que otro de entre 50 y 60. Y muy poquitos de 30 para abajo, muy poquitos. Que digo, de lo que mencionábamos ahorita, tal vez sería como que el público al que en este momento tal vez tendría que estar más interesado, ¿no? Lo que mencionas, una nueva forma de enamorar, una nueva forma de hablarle a la mujer, no tanto como lo pintan hoy en día, que como lo dices, es una forma vulgar, una forma que se pierde el romanticismo por completo, ¿no? Y que en tu libro pueden encontrar, pues, esas palabras en las cuales le pueden, pues, llegar de una forma mejor a la mujer, ¿no? Sí, y no hay que olvidar que este lo narré, lo escribí en palabras sencillas, no le metí palabras domingueras, porque... Ni rebuscadas. Ni rebuscadas. Tuvo que ser sencillo para que el que lo lea, sin importar si es un lector ávido o un lector que apenas empieza, lo pueda comprender y poderlo oír, ir manejando, ¿no? Es porque ese es el problema, mucha gente dice, no leo porque no entiendo, o sea, le dicen, no me gusta leer, pero en realidad no entienden. Exactamente. Porque el... Esta es una cifra grave y me da pena decirlo, pero la mexicandad se maneja con 150 palabras de uso común. Sí, sí, sí. Y le restas 30 mentanas, ya tienes 100. Y es que es cierto porque también esto tiene mucho que ver en la educación, en las escuelas, porque yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, ¿verdad? En la escuela la maestra sí te decía, a ver, vas a tener tu tareas, pero acá pues una hora diaria de lectura. Agarra cualquier libro, busca en tu casa, cualquier libro y nada más me dices, ¿cuál libro fue? Y vienes y me das una redacción de lo que le diste, hoy, hoy, ¿cuánto le diste? Una hora. ¿Sabes? Ahorita que mencionas eso, bueno, los invitados no lo saben, yo también soy maestro, soy maestro de primaria. Como maestro te encuentras con la dificultad de que, por ejemplo, les dices, ¿sabes qué? Voy a encargar un libro que cuesta 30 pesos y no todos los papás te lo pagan. Aún sabiendo que tienen las posibilidades, ¿no? Que dicen, bueno, pueden hacerlo, pueden comprarlo para que sus hijos lo vayan leyendo. Y en un punto en el cual tú les dices, lea lo que quieran. Pero tanto el niño como el papá prefieren tenerlo mejor entretenido o en el celular, o en la tablet, o en el videojuego. Porque pregúntales de videojuegos y que saben decir, de cabo a rabo, cómo se juega, cómo se hace, qué truco, qué esto, qué lo otro. Pero pregúntales del libro que les dejaste y ni siquiera se tomaron el tiempo de leerlo, ¿no? Entonces, como maestro te encuentras también con esta situación y es complicado. Incluso cuando yo era normalista, yo me acuerdo que nos decía, llegaba una maestra y nos decía, ¿van a leer tal libro para mañana? Y nosotros así, ¿todo un libro para mañana? Entonces, esperen, es que lo puedo leer, pero no voy a entender porque necesitas poner atención a lo que estás leyendo, tomarte tu tiempo para asimilar y entender lo que estás leyendo. Si lo haces un día para otro para cumplir, ¿te acuerdas de fragmentos que leíste y es con los que empiezas a hacer tu resumen, ¿no? Y si no va bien, si no, vas tomando pedazos de la lectura y los pones con tus palabras, ¿no? Sí creo que nos hace falta mucho la lectura, lo mencionábamos hace un rato, el que la gente se ponga, pues ahora sí que a leer, ¿no? Hay gente que el periódico, que las noticias, que algo leen, pero por lo menos algo leen. Pero hay gente que de plano no agarra en un libro que si preguntamos hoy cuántos libros ha leído a las personas, si nos salimos al calle y preguntamos, muy difícilmente nos vamos a encontrar personas que llegan dos o tres, ¿no? Sí, no, y es que también es difícil porque también antes era el periódico también, todos los días en casa, los abuelos, sus padres siempre el periódico y todo hubo ellas, y es que es cultura, pues, o sea, tú ves en casa que están leyendo hasta el periódico las noticias más importantes, a mi mamá le gustan mucho los edictos, ¿se llaman? ¿Verdad? Porque decía, es que tú no sabes, me decía, a lo cual tengo una herencia, me dio una herencia, tú no sabes, y si es verdad, o sea, todo eso tú lo ves en casa, y si ya hoy en día no lo ves, pues cómo haces que tus hijos lo hagan, ¿no? Así es, correcto. O sea, cómo incitas, tú cómo incitas a los jóvenes de hoy en día a que lean. Bueno, pues hay que encontrar un tipo de literatura que les guste, que puedan entender y que puedan utilizar, y que puedas tumbar a las redes sociales. Porque a mí cuando me dicen, a mí cuando me dicen, yo no leo porque a mí no me gusta leer, le digo, no, no es que no te guste leer porque tienes Facebook, tienes Twitter, estás leyendo, tienes que leer, no, no es que no te guste leer, es que no has encontrado el tipo de literatura que te llame la atención para hacerlo ya de manera formal, y no de manera formal, léate un libro al año ya, con eso ya, aumentas una palabra más a tu éxito y ya... Te vas de ganancia, ¿no? Porque, ¿qué me vas a ver yo? ¿Cómo inician los cursos de escritura? Porque tú das cursos de escritura. Sí. Ah, bueno, ahorita vamos al corte y ahorita regresamos con eso. El siguiente pensamiento y último, solamente sabrás cuál es tu límite cuando intentes sobrepasarlo. Si no arriesgas, nunca sabrás lo lejos que puedas llegar. Vamos un pequeño corte y regresamos a su programa, Sabores, Sonidos y Colores de mi Tierra. ¡Ay, no! ¡Qué rápido se nos caña en mi tiempo! ¡Se va muy rápido el tiempo! ¡Se va muy fuerte! Sí, la toma. A ver, hay más desajitos. Blanquita dice que es cinco boletos. Dice, yeah, hay que ir a bailar a la cúpula. Blanquita, ya voy a ir a su lugar. Ya me imagino, la jefa baila y baila con su pachuco, dice. No, Blanquita, ahí vengan los pachucos. Los pachucos no son tan elegantes. Tiene que ir bien elegante, de smoking. Porque si no, pues es un baile de orquestas. Los pachucos dan como otro tipo de... Es parte de cumbia, de salsa, todo eso, pero salsa no. Diferente. Bueno, pachucos no. ¡Ja, Blanquita! Eh, más bien el tema de un go. No, Blanquita, ponle un calango en Manupita. ¿Cómo lo que sepa bailar? Porque si no, pues ¿pa' qué lo llevan? Pues me rachos, es que sepan bailar, que se diviertan ahí. ¿Vente nos dais más a... ¿Vente nos dais más a... ¿Vente nos dais para los de Facebook? Sí, leemos otra parte. Para que chiquen bien en Facebook Live. Ah, está chido. Están son tus palmitas chiquitas. Ah, relate. Lluve más. El sudor de mi piel se confunde con la lluvia. Lluvia procedente de tu cuerpo cuando encima bailas hombres emulando la danza de héroes sobre mi vientre. Entonces viene el momento, la cúspide de nuestro baile, donde la mar escapa, entera con un solo ofendido. Y entonces llueve más ahora. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué bonito! Y de tanta lluvia la lluvia bien mojada. ¡Inevitable! Sí, claro. ¿Qué más? ¿Y cuántos, cuántos poemas son? Ah, 200, creo. ¡200! ¿200 poemas? Menos... Son como 180 poemas. ¿Qué bueno? O sea, 180 poemas de enamorar a 180 mujeres diferentes. ¡Cómpralo! ¡Ay, qué bonito! Mi amor, no lo voy a comprar yo. Lo más es consejo para que se venda más. ¡Ay, no, ay, no! Y ya estamos de regreso en su programa Sabores, Sonidos y Colores de mi Tierra. ¿Ves de dónde estamos, Emanuel? Tú no lo has dicho, Emanuel. Dilo, dilo. No, es que se oye de tan bonito cuando lo dices, tú vas a hacer emoción. ¡Ay, no, me gusta! Y cuando toquen a la puerta de su casa y le pregunten ¿Qué es la canción? ¿Escucha? ¿Qué está haciendo el radio? Diga siempre la verdad. Y si dice HK, muchas gracias por estarnos escuchando. ¡Ay, cómo me encanta! Todo lo que debería de contratar fue al spot. Uno nuevo, ¿verdad? Ya, ya hay que renovar. Ya llegamos. Ya estamos aquí los de sabores. Ya, algo fresco. Pero empezamos bien los de spot. ¿Verdad? Sí, sí, lo único. Son los clásicos los que dices tú. ¡Eso, la chica! Es uno que me recuerda a dónde estoy, ¿no? Exacto. Eso es muy padre. Y cuéntanos, Emanuel, un poquito sobre el concurso. Ya va a iniciar. Pues sí, ya estamos próximos a iniciar con el concurso. Ya estamos afinando detalles. Cerrando todavía jueces. Todavía por ahí tenemos algunos. Sí. ¿Ya no se puede sacar? Sí. Todavía no, porque como justamente hay algunos que todavía están revisando agendas, checando esto, lo otro. Puedo decir que tenemos casi un 80% de los jueces ya amarrados y apalabrados. Ajá. Que se habían quedado empatados con el último lugar, que fue el último que ingresó. A ese lo elegimos mediante un sorteo de los tres. Salió él y después como que nos removió la conciencia y dijimos, pues, ¿cómo dejamos a los otros dos cuando tuvieron la misma combinación, no? Bueno, y decidimos abrirles la oportunidad, abrirles la puerta para que se unieran también a hacer un concurso. Van a ser 22. La primera semana cantan 11, se eliminan 6 y pasan 5. La segunda semana igual, 11, se eliminan 6 y pasan 5. Y a partir de ahí ya seguimos como se tenía previsto. Los 10 de la semifinal se eliminan 5 y pasan los 5 finalistas. Qué emoción, porque fíjate que platicábamos precisamente de eso la semana pasada, del tipo de concurso que estamos llevando para todos, ¿no? Un concurso de calidad, un concurso con ética, un concurso serio. Y sobre todo un concurso que va a tener mariachi el mismo. Ay, sí, eso es lo más. Y que no cualquiera de los concursos puede decir, digo, a menos que tengan mucho, mucho dinero. Nosotros no lo tenemos. Pero hay mariachi. No lo tenemos, pero hay mariachi. Y digo, si el escuchar a los cantantes con pista hace vibrar a las personas, pues ahora imagínense con el sonido de mariachi de fondo, del mariachi en vivo, pues va a estar todavía mucho. ¿Y luego en dónde? En el mejor lugar, Casa Variachi. Ahí vamos a estar. Es nuestro patrocinador oficial, Casa Variachi. Recuerden que estamos ahí todos los sábados de 4 a 5. Pero ahora que va a ser el concurso, ¿cuánto tiempo va a ser, hermano? Bueno, en los sábados estamos de 4 a 6. Sí, ya son dos horas. Sí, son dos horas. Pero estamos viendo a ver si se va a poder mover. Porque probablemente el concurso sea de 3 a 5. Entonces vamos a checar la opción, pues, de que también en la radio se nos acomode esa parte para que se transmita todo en vivo en la radio. Y si no, pues por lo menos... Por la página también. Sí, en la página eso sí es un hecho. Vamos a estar transmitiendo todo por completo para que la gente esté viendo en vivo qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Así es. Quien busque asistir a Casa Variachi, pues también va a ser bien recibido para ir a apoyar a su favorito. Sí. Que en estos días, en estos días ya vamos a decir quiénes son los elegidos. Ya los tenemos a los 22, pero no hemos soltado todavía nada. Incluso les pedimos a ellos, por ahí algunos ya publicaron, pero les dijimos, experiencia que salga la publicidad oficial para que de ahí compartan y entonces ya sí sea, pues, mejor de información. Oye, y de hecho el sábado decía Lupita, nuestra productora, un besote, que va a haber también concurso de porras. Así es. Bueno, aquí la licenciada, yo no puedo hablar por ella, pero ella se comprometió que va a estar regalando los tíos de tequila. Sí. Así que, de Padre Señor, así es. Entonces, como lo va a estar regalando, pues va a ser, como dice, a la mesa más gritona. Exacto. Que esto no va a determinar nada en los concursantes. Sí, no, no, es muy aparte, muy independiente. Una cosa es que vayan y se ganen su botella porque estuvieron pegando ahí de gritos, pero no por eso a la persona que van a apoyar va a pasar de ronda a ser de civilizados. Sí, no, porque los jueces se van a manejar de otra forma, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, fíjate que ayer lo platicábamos con Lina porque si nos preguntaba, ¿no? ¿Y qué onda, mamá? ¿Es quién tiene que ganar? Y dijimos, no. No. Aquí no, si en otros lugares te ha tocado, aquí no. Nosotros no damos línea a nadie, ellos evalúan como ellos lo consideran correcto para ellos porque también está en juego la credibilidad de los jueces. Sí, es. Imagínate que escogen el que gana más feo y porque yo se los dije, el juez es el que queda mal, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos tratando es que sean los jueces quienes elijan basándose en la experiencia que ellos tienen y que con eso sea la decisión. Así es. Y luego también tú dijiste esa premisa que quiero que la vuelvas a dar, por favor. Mientras los jueces deliberan, ¿quién va a pasar en ese día, en ese estado? Mientras los jueces deliberan, ¿quién va a estar ahí? Va a estar el ballet. ¡Uy! Policlónico, en Cali. En Cali. En Cali, ¿sente? Ahí va a estar, ¿sente y dieciséis? No, de Lims. De Lims, sí, sí, sí. Ajá. Ahí va a estar el ballet. En lo que los jueces están acá peleándose, agarrando desde el chongo, el ballet nos va a estar ahí deleitando con sus movimientos. Sí, 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 totalmente. Rayéndoles a Jalisco, o sea, aquí es un concurso. De cultura totalmente de aquí, de Jalisco. Así es. Y déjame que platico que los chicos están muy emocionados, muy contentos por la invitación que se les hizo. Están echándole unas ganas a los ensayos, como no tienes idea. Estamos pegándole, ahora sí que contuvo a los ensayos. Porque ellos quieren también transmitir eso, ¿no? Nos invitamos a conocer nuestra cultura. Nuestro Jalisco es bello, es hermoso, entonces, ¿por qué no mostrarlo? Y con un grupo como el que tenemos, con el grupo Fueclóricos en Cali, que son personas bastante serias, que aman la danza, así como yo. Así es de que eso queremos llevarles también un poquito de lo que tenemos nosotros para todos ustedes, para todo el mundo, porque va a estar transmitiéndose por nuestra página de Facebook, que nos ven en todo el mundo. Así es de que para todos los que les gusta nuestra cultura, pues ahí vamos a estar. Y aún no me llegamos el precio a Manuel Hernández, que también tiene que estar cantando. Eso, que también tiene que cantar, exacto, pero vamos a ver con él. Vamos a ver si le llegamos al precio, si acepta con las dos botellas de tequila, o qué más, o qué más. O qué más tiene, porque no se pone sus moños. Exactamente. Pero probablemente también allí esté cantando en la final, en ese último día. Va a estar muy padre, para que lo hagan todos. Sí, le vamos a regalar el tequila, para que se motive más. Igualmente te invitamos para que vayas, para que conozcas ahí nuestro concurso, a los participantes, todo lo que vamos a tener, porque la verdad va a ser algo muy bonito, algo que también ocupaban y que también nos pedían mucho todos los que son intérpretes de nuestra música regional mexicana, porque ahora con lo del COVID, pues todo se cerró, no había eventos, no había lugares para ir. Entonces ahorita con esto eso queremos también incentivar y que se motive en esa gente que tenemos tan talentosa aquí en Jalisco, porque vaya que hay. Es como una de talentos, Jalisco. Así es. Ya, porque hay, y pues simplemente, ¿cuántos se inscribieron? Oye, tanto talento que hasta la luna hemos llegado. Exactamente. Los faliciencias. Sí, así es. Hubo 91 inscritos, hubo 91 de los que se inscribieron que para hacer, tan cerrado en este género fue muy bueno. Entonces, por ahí gente se quedó esperando una oportunidad y estamos ya trabajando y pensando en una segunda, un segundo concurso, así que... Y así será. Próximamente estaremos avisando los filas años. Así es, y pues a nuestro invitado de hoy, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, redes sociales, en donde te podemos ver y escuchar también. Bueno, en Cuando te miro te ve, en Facebook, ahí está mi foto. Es carlosdipaulo.com, también es mi sitio web. Ok. Y... En YouTube, también es Cuando te miro te ve. Ah, sí. En YouTube, redes sociales, ahí está todo. Es Cuando te miro te ve. O me pueden encontrar también como dipauloart, arroba dipauloart. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y en la feria de Zapopan hasta cuándo? En la feria de Zapopan ya no, ya fue la presentación. Ayer iba a tener otra presentación. Mañana nada más que hubo un pequeño... Una feria de mala comunicación y no va a salir ni otro libro. Ah, perfecto. No lo voy a tener. Ya acabo de tener. Acabo de tener. Muchísimas gracias de verdad por haber venido, por habernos presentado este grandioso libro, que lo vamos a leer, ¿verdad? Ya que no me van a hacer nada, voy a leer. A ver, para yo leerlo. Tú llegas y me vas a leer, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Me pide a Manuel el programa, por favor. Bueno, pues agradecemos, agradecemos mucho el favor de su atención, el que ha estado acompañándonos con nosotros esta tarde. Muchas gracias a nuestro invitado. No se pierdan este libro, comprenlo, adquiéranlo, enamoren de nuevo a su pareja. Es una excelente oportunidad. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido, también en las redes sociales. Esto fue nuestro programa Sabores, Sonidos y Colores de mi Tierra. Así es, hasta pronto, su amiga Ivonne Vilche se despide. Y recuerden que es un programa Sabores, Sonidos y Colores de mi Tierra, desde la XC a Chicago 960 de su AM. Hasta pronto, bye bye. Y pues en Facebook también, muestro el servicio para que lo vean. ¿Dónde lo pueden comprar? En Amate Editorial. Amate Editorial. Para que vayan y lo compren, obras de amor y pasión. Amateeditorial.com.mx Amate Editorial. Tiene una hojita en el botín. Ah, muy bien. Para que los que estén interesados por comprar este libro. Y si no, que lo compartan en sus redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, que lo compartan en sus redes sociales, ¿no? Si no, que lo compartan en el libro, se los puedo hacer llegar. Se los hagan llegar. Y pues bueno, también nos despedimos. Además, los mensajitos se mandan los mensajes todos. Pero también es nuestro programa. Por eso nos mandan los mensajes. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Se está moviendo el celular. Se está moviendo todo. Y recuerden que yo los espero en un poquito más el miércoles de rap. Dale, besitos. Bye, bye.